... Pues amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca... ...y vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros está Arantxa Cabello. Buenas noches, Arantxa, ¿cómo estás? Buenas noches, pues cansada porque ha sido un día agotador. Esta mañana hemos presentado la demanda de ejecución provisional de la sentencia... ...que se ganó en el TSJ contra el Ayuntamiento por el Madrid Central. Y bueno, pues muy bien fundamentada, con mucho trabajo, pero tenemos esperanzas... ...que el 1 de enero de 2025 esos 386.000 vehículos que no van a poder estar en Madrid... ...que son de Madrid además, pues tengan un respaldo por parte de los jueces. Ha sido una cuestión dura, pero bueno, contentos. Y con nosotros, aparte de felicitar a nuestra querida Arantxa por esa gestión... ...porque hay que decir lo que todo o la gran mayor parte del trabajo lo ha hecho ella. Bueno, con más gente también. Con más gente, pero siempre traemos a los mejores. También está con nosotros nuestro querido Javier Pérez Rolán. Buenas noches, don Javier, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches. También hay que felicitarle por su trabajo judicial para empapelar a este gobierno. Exacto. Bueno, de hecho, yo también presumo de acciones judiciales. Hoy hemos presentado una querella contra los responsables de la Confederación Hidrográfica del CUCAR. Ya está hecha, mandada la Procuradora para que presente mañana otra querella contra la delegada de Gobierno en Valencia. Y también mañana se presenta, no una querella, sino una denuncia contra la ministra de Transición, la señora Rivera. Era la ministra de Transición Ecológica. Así que hemos trabajado intensamente y hoy ha sido un día agotador. ¿De esa querella de qué delitos se les ha pulsado usted? Por un lado, prevaricación por omisión, por no haber dictado resoluciones y alarmas y alertas que tenían que haber dado. Y por otro lado, pues tanto por homicidios como por lesiones, lógicamente... Homicidio imprudente. Exacto, por imprudencia. Porque parece evidente que si hubieran tomado las medidas que tenían que haber tomado, bien todo eso se hubiera evitado. En el caso de, además es muy claro para nosotros, el caso de la Confederación Hidrográfica del CUCAR, ahí entendemos que está la clave. Ahí es donde entendemos que de verdad se hicieron las cosas mal y además es curiosamente la materia que es más difícil investigar. ¿Qué pasó con la presa de Forata? Por más que uno busque información, no está claro si desaguaron la presa el mismo martes 29, en cuyo caso fueron responsables de esas oleadas, de ese tsunami, o el día 30, cuando ya pasó todo. Sabemos que desaguó, que la vaciaron parcialmente porque había mucha presión, pero no hay manera de que quede claro, pero bajo ningún concepto, cuándo fue. Pero si lo hubiesen hecho, yo no lo entiendo, creo, acabo de pensar, y si lo hubiesen hecho el 30 se tendría que haber notado, porque tal como estaban las cosas… Yo entiendo que sí, pero… Si hubiesen desaguado el 30 hubiese sido ya perceptible, porque la situación era ya caótica. Claro, y luego el alcalde de la Aljamecí, que algo sabrá, ya salió en televisión diciendo, a nosotros nadie nos avisó, porque el problema no es vaciar una presa antes de que pueda estallar o cualquier cuestión. Es que hay que avisar previamente porque ahí es donde se produjo de verdad la muerte, no fue por las lluvias, fue por el tsunami que vino. Y una presa, la pregunta del millón, ¿una presa cuando llega al 100% hay que hacer el desagüe o cuando llega ya al 70% y viendo la previsión de lluvias hay que ir poquito, poquito, precisamente para que nos genere esa ola que arrasó todo? Yo he preguntado a ingenieros y me dicen que las presas pueden colapsar, pero que en principio, que las presas, sobre todo las más recientes, se construyen con la idea de que aguanten, de que el colapso ahora lo que llega es porque el agua sobrepasa el nivel de la presa y entonces ya el agua empieza a salir a borbotones, pero no es que las presas se resquebraje, porque claro, las presas están pensadas en principio, por lo menos las más maderas, para que aguanten el 100% de la presión que son capaces de cubrir. Entonces, lo que hay que ver es qué pasó ahí o qué no pasó. Claro, la presa esta puede tener más años, puede estar pensada en los ingenieros, puede tener un límite, pero en fin, los ingenieros han sido siempre iguales. Cuando uno tiene unas guantes, aguanta el 100%, o sea, no tiene mucho sentido. En cualquier caso, no avisaron si se produjo de verdad el desahogo de la presa. El día 29 no avisaron y eso fue lo que causó la mortandad. No las lluvias en sí. Yo he hablado con gente, curiosamente yo ahora estoy llevando un procedimiento en la GMSI y tengo compañeros con los que trabajo en Valencia, en otros sitios, en otras poblaciones de Valencia, y todos me dicen lo mismo. Dicen, no, si la lluvia aquí no se notó, si el problema fue que nos vino todo de golpe. Claro, vino el agua de arriba. Pues, amigos, vamos a continuar y vamos a conectar con nuestro querido Carlos García Danero. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues, primeras querellas contra la Confederación Hidrográfica del Júcar, sobre todo por su gestión. ¿Qué opina usted? Le voy a hacer una pregunta rápida. ¿Qué opina de la gestión de la Confederación, de la delegada del Gobierno y, sobre todo, de la ministra de Transición Ecológica? Bueno, la ministra es evidente que no está donde tenía que estar y, sobre todo, que no ha querido en ningún caso dar la cara. Al final se lo ha obligado y parece que ya el próximo miércoles va a comparecer en el Congreso, pero si hubiera sido por ella es que no da ni media explicación. Y lo otro, yo creo que hay que analizar todo. Por los datos que conocemos, yo creo que las informaciones que se dieron fueron bastante limitadas, pero evidentemente esto va a tener una larga trayectoria desde el punto que ya se ha anunciado, como decían los juzgados, y esto va a tener, pues, o sea, vamos a hablar mucho tiempo de lo que haya pasado y yo creo que al final, como pasa con todo, pues sabremos al minuto todo lo que pasó ese fatídico día, ¿no? Porque además, habiendo tantas personas muertas por el camino, pues lógicamente habrá que hacer una investigación en todo su conjunto. Quiero leerle, ayer estuvo la mujer de Pedro Sánchez, estuvo en el Parlamento de Madrid, y declaró, y lo que está saliendo publicado hoy es que Sánchez directamente aupó a Begoña Gómez en la Complutense usando resuertes de Ferraz cuando llegó a la Secretaría General del Partido Socialista, o sea que desde el minuto uno lo tenía, ahí tenemos la noticia, lo tenía muy claro, que tenía que meter a su mujer en la Complutense fuera como fuera, y como decía la señora Ayuso, es que al final la Complutense, como está colonizada por la izquierda y la doctora izquierda, eso era relativamente fácil y así pasó, ¿no? Hombre, pues tiene pinta de que a ella le parece ser, que le hacía ilusión el estar ahí metida en el mundo universitario y el poder dirigir una cátedra, ¿no?, sin tener desde luego ningún conocimiento para ello y sin tener la titulación adecuada como ha quedado más que probado, pero bueno, para eso tenía al presidente del gobierno, cuando en el Partido Socialista dicen de ella que es una institución y que es la presidenta y todas esas cosas, pues bueno, pues yo creo que ya es evidente que entendía que su marido le podría proporcionar un montón de cosas incluida esta cátedra, ¿no? Y eso es lo que ahora, pues tiene que analizar entre otras cosas los tribunales y para eso está. Bueno, hablaba Sánchez de que iba a colaborar con la justicia, viendo a Begoña Gómez con esos silencios culpables y sobre todo a Pedro Sánchez cuando testificó, lo que está quedando claro que el dicho que en que haya otorga se está haciendo realidad en la pareja de la Moncloa, ¿no? Bueno, colaborar con la justicia es evidente que cuando lo primero que haces es intentar desprestigiar al juez que está llevando el caso, lo quieres primero desprestigiar, ¿no? Y lanzando una campaña contra él bestial por parte del presidente del gobierno, ¿no? Que es una autentic... y por parte de los ministros del gobierno incluido y uno de los más metidos en ese tema, el propio ministro de Justicia primero intentando, como digo, pues desprestigiar absolutamente a él, meterse con su familia, etc. Y luego queriéndolo quitar de en medio, ¿no? O sea, pues fíjate tú, qué colaboración con la justicia y desde luego, luego estando en silencio, dijo yo daré todas las explicaciones y tal y cual y no solo no da explicaciones, sino como digo, lo que he intentado ha sido acallar a la propia justicia, al propio juez y además con un aviso de navegantes, ¿no? De intimidación, de decir aquí el que se mete conmigo pues que sepa que va a ser perseguido que va a ser perseguida su familia y que no va a poder vivir tranquilo es que lo peor de esto es que parece que le damos normalidad a una auténtica relación por parte del presidente del gobierno de España por parte del ministro de Justicia y por parte de muchos miembros del gobierno Pues don Carlos García de Nero como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo y recibo un gran abrazo Muchas gracias, igualmente un abrazo Y es que, amigos, esto es una auténtica pocilga la pocilga Sánchez y su gobierno la pocilga Sánchez y Begoña Gómez señora Cabello y vamos a hablar de Begoña pero también de la responsabilidad de Sánchez en la gestión Ustedes sí que han puesto querellas contra Pedro Sánchez Sí, sí, sí ¿Por qué esas querellas no han ido de menos a más? ¿Por qué creen que Sánchez es, digamos, culpable por omisión de socorro? Es que hay una ley hemos hablado de esa ley en este programa es la ley 17-2015 del Sistema Nacional de Protección Civil que dice expresamente cuáles son las competencias de cada uno y resulta que tenían que haberse activado ya los mecanismos que tiene esa ley entonces hay otras leyes también que también forman parte de esa activación que es la Ley de Defensa Nacional bueno, entonces, ¿qué pasa? que en una situación de estas de emergencia no se pueden tomar decisiones con cálculo político porque tú piensas que de una catástrofe te puedes beneficiar y es evidente que quien ejerce el poder en ese momento que era el gobierno bajo la tutela o la batuta, mejor dicho del presidente del gobierno y el Consejo de Ministros pues es evidente que se tenían que haber tomado las medidas y los protocolos según estaban establecidos en las leyes y los reglamentos y eso no se ha hecho ¿por qué no se ha hecho? Entonces, tenemos 200 y pico víctimas es evidente que hay una responsabilidad y esa responsabilidad última tiene que ser de aquellos que tenían que haber tomado esas decisiones bajo además la batuta como he dicho antes del presidente del gobierno es evidente que esto es así entonces, lo que hay que hacer es apuntar a aquellos que sí son los responsables y nosotros lo decimos que el presidente del gobierno al final es el último responsable aunque hay más responsables pero es el último responsable de toda esta catástrofe y de todas estas víctimas que desgraciadamente pues hemos tenido que sufrir en España se podía haber evitado Pues amigos, vamos a irnos de nuevo a Begoña Gómez porque estamos hablando de noticia de última hora que están sacando todos los digitales dice que Begoña Gómez atención Begoña Gómez no, no es esa noticia es última hora que está saliendo de los digitales dice Begoña Gómez ordenó a un alto cargo de Moncloa pedir a Reale que siguiera financiando su cátedra ya la tenemos también cogida por otra patita noticia de última hora que están sacando todos los diarios todos los digitales nacionales Begoña Gómez utiliza a un alto cargo del Estado para que una compañía privada siga financiando su máster señor esto ya es de Aurora Boreal vamos esto es como el impuesto revolucionario ¿no? es decir además sabiendo cómo funcionan las cosas aquí que las compañías que vienen aquí igual no son no lo sabemos al principio pero rápidamente se van enterando de cómo cómo funciona España a nivel de bueno de lo que es la política pues me imagino que claro que te llame un alto cargo en nombre de una señora para una cuestión privada pero un alto cargo pues es como ya no sé me publicaban la herencia un por cien pero bueno es que de todas formas hay otra cosa importante yo yo creo que hablábamos de que al juez peinado pues lo están acosando lo están poniendo en el punto de mira pero es que la última de Begoña Gómez de negarse a acudir al juzgado para recibir la citación de Arteo Ir alegando que está trabajando que está en Brasil porque se va a una cumbre del G20 evidentemente es una provocación al juez eso es una provocación es decir están esperando que el juez cometa algún error un momento o dicte alguna prohibidencia pues la prueba a salir del país o alguna cosa y entonces ya poder ir a por él porque quieren ir a por el juez o sea la última noticia de Begoña Gómez de lo que ha hecho lo que lo hace es ratificarnos del funcionamiento mafioso de Moncloa claro vamos a ver yo ante qué nuevo delito estaríamos señor claro es que además esto tiene más detalle vamos a ver el responsable de Reales del tema de las de las ayudas sociales y tal fue jugador de un equipo de baloncesto llamado Estudiantes bien a donde participó también Sánchez y en efecto la conexión que hay de este alto cargo tal es que también pasa porque se conocieron todos en Estudiantes bien entonces hay elementos personales de Sánchez y utilización en efecto de altos cargos para intentar influir pero quién no va a abrir la puerta de una señora que te llama a un alto cargo y te dice tienes que recibir a la esposa del presidente del gobierno bien pero es que después también a la Caixa han salido publicadas pues cartas que manda la Caixa Begoña Gómez pidiendo más dinero bien y es que encima vende el máster diciendo no esto está teniendo lo llamaba a ella cogía a una empleada de presidencia es que la utiliza de secretaria personal que es malversación de fondos públicos para sus actividades personales porque Begoña Gómez con esta cartita que ha escrito al juez pidiendo que se va a Brasil es que no ocupa cargo ninguno ni oficial ni administración ninguna y sin embargo se hace valer como empleadas de personas que son empleadas del Estado bien que las emplea ella en su servicio particular se hace valer de miembros del gobierno o de altos cargos para conseguir sus influencias bueno y a Brasil se va de acompañante de su marido que desde el punto de vista del feminismo radical que dicen practicar de verdad una mujer independiente como ella una señora catedrática con esos estudios que debe tener que su vida dependa de la agenda de su esposo no sé desde el feminismo radical no sé como hay alguien que puede contraer yo no sé como lo veis vosotros pero está acusada de tráfico de influencias y resulta que dice y le dice al juez que se tiene que ir al G20 que no tiene ninguna competencia porque ella es solamente la mujer del presidente del gobierno porque en fin porque tiene que ir allí porque es necesario ir allí y bueno vamos a ver yo si fuera su abogado le diría y como se te ocurre decir que es importante porque te han invitado desde otro estado pero si tú no eres nada más que la mujer del presidente del gobierno pero lo más triste es que se va al G20 y si tan importante es su figura de esposa de ¿por qué no estuvo en Valencia? si tan importante es lo más importante que ha sucedido en España es un desastre bien que ha ido allí Sánchez a hacer una visita oiga pues si tan importante es su esposa que la acompaña al G20 ¿por qué no la acompaña a ver el dolor humano de la irresponsabilidad de ustedes? luego hablamos de eso estamos hablando si es toda esta noticia ha salido publicado en mi base desde OJITI no que diario ya no he visto más digitales seguramente que salga porque esto es el escándalo un nuevo escándalo del día estamos hablando de un nuevo delito utilizar un alto cargo del Estado no solo malversación de fondos pero además estamos hablando que un alto cargo de Estado que viene de la mano del presidente del gobierno ojo llama a una empresa para exigirle más dinero claro ese dinero que le exigía bueno eso se puede llamar impuesto revolucionario que es lo que hacían los terroristas en las vascongadas pero claro real es que se acababa a cambio pues o llevarse bien con el satrapa o habrá que investigar si ha habido adjudicaciones ha habido otro tipo de contratos que hayan podido caer ahí o eso llevarse bien con el satrapa no hay más por la experiencia del mundo de la empresa lo que suele ocurrir no tiene por qué haber un trato preferente simplemente es la intimidación el hecho de saber que estás relacionando impuesto revolucionario es decir estás relacionando con el poder y que el poder pues es el que legisla el que mañana puede dictar una ley que pueda perjudicar tu negocio es que simplemente una pequeña modificación por eso digo llevarse bien con el satrapa tienes mañana que concurrir a algún concurso o tienes que hacer alguna renovación de algún tienes seguros con las administraciones o algún tipo de cobertura no aparecer en una lista negra es el miedo o el rector de la Complutense ha tenido un incremento de sueldo pues seguramente no pero eso de estar con el poder es que gusta mucho lo lacayuno lo lacayuno gusta muchísimo hay gente que le gusta ser lacayo yo te digo desde el mundo de la empresa por mi experiencia no gusta estar con el poder de hecho es como un poco cuanto más cerca más miedo les tienen es decir lo que sí existe es el miedo a contrariar al poder es decir es el miedo a no ser suficientemente dirigentes y por eso intentan evitarlo en la modalidad de lo posible se intenta evitar o sea es realmente así si tú y era lo que dicen algunos directivos de los políticos te llevaría las manos en la cabeza pero atención amigos que esto a más a más atención lo que dice la siguiente noticia Begoña Gómez cargó a la universidad comprutense facturas de otras consultoras antes del dedazo a Deloito ahí lo dejo se veía ahora de abogado exacto una de ellas fue a Deloito misma claro que es quien le hace los pliegos que ya firma nosotros la querella la presentamos por intrusismo profesional bien ¿por qué? porque ella firma unos pliegos que no puede firmar porque no es ingeniera informática entonces la pregunta es ¿quién los ha hecho? y uno descubre que unos días antes bien se adjudica un contrato menor de estos sin publicidad a Deloito que finaliza casualmente ese contrato menor el mismo día de la firma de los pliegos y a continuación se adjudica el contrato para terminar la base de datos a Deloito que coincidirá conmigo nuestra contertulia en que es una barbaridad no se le puede adjudicar un contrato a alguien que ha participado en la redacción de los pliegos porque está prohibido por la ley de contratos del sector público terminantemente prohibido quien participa como empresa en la preparación de los pliegos no puede acudir a la licitación por eso firma ella para que no se vea que está hecha por Deloito pero he leído el artículo es un artículo de Fran Cerrato y tiene cosas curiosas las facturas lo primero las facturas son de importes pequeñitos pero está clarísimo para mí está clarísimo que es una contratación telefónica y a posteriori oye mándame a alguien que tengo que hacer un evento son importes pequeños que yo no sé si la Complutense utiliza el sistema de pago por caja fija que no es el mismo que pago en firme porque tiene una forma de hacer los expedientes diferente en la caja fija es muy rápido pero tiene pinta de que han cogido el teléfono fueron allí dieron el servicio y posteriormente había que pagarlo y aquí me pregunto una cosa la señora Begoña Gómez está clarísimo que no sabe nada de la administración pero hombre en la Complutense hay gente que tiene que saber que eso no se puede pagar que a posteriori tú no puedes hacer una contratación a posteriori a ciencia cierta por lo menos en un caso en un caso que no voy a decir cuál es el caso pero se ha dado cómo ha funcionado muy sencillo ha cogido el teléfono ha llamado a la empresa en concreto le ha pedido una base de datos colga el teléfono al cabo del tiempo tiene la base de datos bien y ya está y entonces habrá que ver si lo paga o se lo pasan a la Complutense pero en efecto es por teléfono o sea la conexión es telefónica se encarga sin organizar expediente administrativo ninguno sin adjudicación y luego verá eso cómo se paga si se paga si se paga ¿por qué? porque hay empresas que cuando la factura es pequeña y son empresas que a lo mejor viven de contratación pública y dicen uff aquí hay algo raro mira ya hemos hecho esto por 15.000 euros que nos vamos a meter a reclamar y no reclaman porque claro es que aquí hay un codirector de cátedra que es el convidado de piedra de nuestras obras clásicas de teatro es el convidado de piedra porque ese codirector no hacía nada todo lo gestionaba vergoña porque esto es mío yo me lo guiso yo me lo como pero un codirector de cátedra que no está recogido en el reglamento de cátedras extraordinarias eso se lo han inventado o sea el reglamento no tiene prevista la figura del codirector eso se lo han inventado si está prevista la figura del codirector de máster pero no de codirector de cátedra extraordinaria me gustaría añadir sobre todo esta información y todo esto que es muy tangible por encima de esto es la vergüenza de la degradación en la que está todo es decir la propia universidad computense me refiero al rector que se presta a esto me refiero a las personas que en un momento dado sabiendo determinadas cosas dejan hacerlo incluso de las propias empresas que bueno pues para salvar la cara colaboran es decir lo que quiero decir con esto es lo que estamos viendo por ejemplo de la dana de que no ha funcionado absolutamente nada esto lo explica todo es decir es la degradación general de un país es decir que nadie hace lo correcto y que aquí el cuanto hay alguien que tiene que poder todo el mundo se pliega y nadie dice basta claro este es el problema esto no se arregla solamente cambiando un presidente por otro esto es una cuestión muy de fondo muy de fondo pues amigo vamos a continuar porque lógicamente nuestro querido Guillermo Rocafort ha dado una exclusiva sin precedentes la desinformación es constante vemos como las cloacas de Moncloa pues utilizan la desinformación la mentira los bulos para crear la desconexión con la sociedad es verdad que mucha gente del lado bueno se traga los bulos y los vomita eso es una guerra hay que tener muchos cuidados pero atención a este tuit que publica nuestro querido Guillermo Rocafort dice escándalo Joaquín Castellón presentador de Cospinanoicos es un agente de desinformación al servicio de Soros en España señor Rocafort cuéntenos buenas noches buenas noches querido amigo buenas noches también para toda la mesa de debate y para tus oyentes un placer estar contigo para hablar de este tema efectivamente este pájaro este pájaro de la sexta este presentador de Cospinanoicos que además me sacó a mí en el programa número 3 me hizo un traje que no veas que ya tengo la demanda y me la ha admitido a trámite el juez va bastante rapidito y es la primera de varias este pájaro le está investigando y efectivamente está en nómina del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación esto es un chiringuito sorosiano domiciliar en Washington que tiene nómina a este sujeto a este sujeto a este Joaquín Castellón este que va de listillo que va de incisivo de buscando ultras buscando bulos es un agente de Soros que es el mayor desestabilizador del mundo una persona que ha generado ¿cómo que es un agente de Soros? ¿en qué sentido lo dice usted? bueno pues que forma parte de ese chiringuito ese es un chiringuito que está regado como dice en su página web generosamente por la Open Society Foundation que es ese instrumento ese brazo armado que tiene Soros para practicar la injerencia en todos los países y entre ellos por supuesto en España donde además este aparece como un periodista muy relevante ha hecho ya varios trabajos al respecto de ese consorcio internacional de periodistas que va de investigación que va de independiente pero que tiene que reconocer y además se ha localizado también la página web de ese consorcio internacional de periodistas de investigación que digo que está en Washington en Estados Unidos he localizado lo que son las cuentas anuales y efectivamente aparece lo que paga digamos a sus 15 agentes que tiene en Europa entre ellos está este como él mismo reconoce además en su cuenta en Twitter y como además también en sucesivos trabajos que ha hecho para ese consorcio encargados por supuesto para Soros ese grupo de 15 agentes de desestabilización en Europa que operan principalmente en España que hay 6 cobran al año entre todos habrá que ver cómo se lo reparten pero yo creo que Joaquín Castión por la relevancia que tiene no va no va flojillo más de un millón de dólares o sea ese es el dinero sucio de Soros metido por medio de Open Society Foundation en ese consorcio internacional de periodistas de investigación que al final acaban en la cuenta corriente del que está ahora mismo pontificando en la sexta que es la cadena de televisión sorosiana señalando generando bulos y generando caos que es lo que hace la sexta desde que se creó y es un descubrimiento importante y que desde luego te agradezco mucho Jesús Ángel que te hayas hecho eco y que está teniendo millones de visitas en internet porque ya va siendo hora de desenmascarar a los principales buleros que hay en España no solamente buleros es que son desestabilizadores y agentes extranjeros debía estar prohibido su financiación debía estar identificada como ha pasado por ejemplo ahora está pasando en Georgia que tienen que identificarse la sexta es una cadena que se financia de esta manera y desde luego el pueblo español tiene hecho a saber que esa boca que habla en la sexta en Cospirarocos habla por la boca de Soros es decir Soros habla por medio de él lo que intenta pues ya sabemos lo que hace Soros división enfrentamiento miedo odio es experto en destruir naciones como ha hecho y pretende destruir a España a través de este consorcio pues don Guillermo muchísimas gracias por estar aquí en el mundo rojo recibo un fuerte abrazo muchísimas gracias un fuerte abrazo y es que amigos hablando de desinformación pues la agencia F la agencia F yo la quiero mucho la agencia F la agencia en español más importante del mundo pero claro en manos de Sánchez pues se se convierte en una agencia de desinformación vean ustedes lo que han hecho hoy la sanchista agencia F lanza un bulo de un helicóptero estrellado contra la torre cristal de Madrid y luego tiene los verificadores que lo que hacen es hacer morcillas para intentar desacreditar a la gente que cuenta la verdad señor Benegas entre agentes de Soros entre agentes del sanchismo y sobre todo que Moncloa quiere el caos la desinformación el bulo y la desconexión del ciudadano con la información de verdad al final claro esta gente quiere vivir en el caos como Calígula porque del caos luego quieren hacer una nueva Roma bueno lo que quieren lo estamos viendo por ejemplo la campaña que han emprendido algunos medios con ese show de que abandonan X antes Twitter porque es una red de desinformación que no respeta los derechos humanos y bla 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 pues resulta que según se está yendo por ejemplo entre ellos la vanguardia que como todos sabemos ha reproducido creo la propia nota de F es que es todo es todo una broma es decir claro estamos en un mundo en el que evidentemente se ha roto uno de los mitos uno de los mitos es que hay una información reglada que tienen unos pocos no siquiera los medios de información en general sino unos pocos elegidos unas cabeceras de campanillas unos pocos conspiranoicos si bueno si yo por el programa si como los de conspirano ya estos y a partir de ahí todos tenemos que estar callados y pendientes de lo que nos informan yo me pregunto por ejemplo o sea que es un disparate si hay una cosa que tiene estupenda X ahora a Twitter es que tiene un sistema de autogestión de autocontrol de los bulos que es a través de los propios usuarios que tienen las notas de la comunidad que son maravillosas son un sistema no se me ocurre un sistema mejor que acota inmediatamente los bulos en cero coma pero bueno lo que quiero decir como es posible que una agencia ponga una noticia de que un helicóptero se estrella contra un edificio que no hay y el edificio está ahí está es decir y no hay ningún helicóptero no se puede no se más siquiera la ventana oye míralo a ver hubo periodistas que decían que en el 11M había tres terroristas con tres capas es que ni siquiera hay terroristas y tenían tres fuentes vamos a decir que estamos hablando de un helicóptero que se estrella en Madrid contra un edificio es que no llamas a la policía no contrastas eso aquí hay dos principios básicos que yo creo que hay que poner en relación por una parte X el problema de X es que no sigue la censura gubernativa que pretenden las fuerzas gubernativas entonces dicen no es que defiende bulos no no es que difunda bulos es que no sigue su censura gubernativa pero punto y segundo punto el error de la agencia F o la incidencia de la agencia F es muy sencillo sinceramente más sencillo de lo que parece como se han acostumbrado toda esta gente a que la realidad da igual pues no tienen por qué comprobar de repente te dicen ahí que de las torres las cuatro torres que hay aquí en Madrid que hay una y aunque tengan las oficinas en frente ni miran por la ventana a ver si de verdad se ha estrellado ¿por qué? porque ya se han acostumbrado que la realidad es indiferente yo lo que me digan entonces no tengo nada que comprobar ese es el grave problema pues no hay cosa más suicida que vivir así en el mundo claro pero así viven no pero es el método entonces ellos tienen unas fuentes que no tienen que contrastar reciben de esas fuentes y no hacen la labor de investigación ellos lo que hacen es me lo ha dicho fulanito lo pongo ya está no hay más yo creo que es es que lo hace luego la prensa en general lo incorpora claro pero ellos ellos beben de de esos entre ellos se creen ellos además participan de de todo el relato con las mismas consignas dicen todos lo mismo ponen prácticamente las mismas fotos van todos a una se nota tanto es tan evidente que España ya no se lo cree o sea hay una parte que han perdido completamente de credibilidad estamos ahora mismo en una situación en la que medios como este sí que es creíble pero sin embargo la sexta ya no es creíble antena 3 no es creíble 4 no es creíble y lo digo porque tengo contactos con chicos que bueno pues no veían mucho la tele pero es que ahora se sientan a ver la tele para decir eso es un bulo eso es un bulo eso es un bulo porque están mucho más informados de lo que la gente se cree y yo creo que lo que les pasa es que han perdido el control pero cuántas décadas llevan de bulos aquí hay un tema muy grave que es uno de los problemas más no sé bueno más graves de la educación y es la siguiente el espíritu crítico lo que ha desaparecido de nuestro sistema educativo es el espíritu crítico entonces hay una parte de la población que todo esto le es indiferente porque como no tiene espíritu crítico y a eso juegan entonces también muchas veces pues viene un becario sabemos que hay noticias que juegan becarios pues pueden que sean esos becarios del sistema educativo donde el espíritu crítico ha desaparecido y ese espíritu crítico ha desaparecido en periodistas ha desaparecido en políticos en abogados si te dicen que un helicóptero se estrella contra un edificio en Madrid hombre no es como diciendo es que un perro ha mordido un señor que igual vete a saber cómo lo puedes comprobar o no es un pueblo perdido no pero hombre estás hablando de la capital donde un helicóptero ni siquiera se estrella contra el edificio bueno yo quiero yo quiero recordar que asegúrate quiero recordar que cuando ocurrió bueno la guerra ucrania las primeras imágenes que dieron eran de la guerra de las galaxias en antena 3 en el telediario es que eso fue así y claro hay gente que se dio cuenta y dijo oye pero como pueden estar poniendo en un telediario las imágenes de antena de la guerra de las galaxias bueno pues porque cuela todo cuela todo entonces una cosa tan dramática cuela todo pero va a colar lo que dice Errejón vamos a escuchar amigos a Errejón que dice que ha recibido una denuncia falsa el exdiputado Eñigo Rejón ha asegurado que la denuncia de la actriz Elisa Mulia es falsa y ha pedido al juez que le investiga por agresión sexual que reabra la causa y que le permita declarar para exponer la realidad de los hechos evitando el limbo procesal en que se ha visto sumido tras la interrupción del caso por el embarazo de la abogada de la denunciante en su recurso el exdiputado ha criticado lo que considera una estrategia mayañagaza para dilatar y retrasar la tramitación del procedimiento con evidente mala fe y abuso de derecho por parte de la letrada de Mulia Fue este mismo lunes cuando el magistrado acordó archivar la causa de forma temporal hasta que la abogada regrese de su baja médica El juez explicó en su resolución que Mulia se ha negado a designar a otro letrado que la sustituya de su confianza por lo que la consecuencia inevitable es la imposibilidad de la continuación del procedimiento La letrada de Rejón insta al magistrado que reabra la causa para que éste pueda declarar a la mayor brevedad y que se requiera la actriz para que en un plazo máximo de 24 horas designe a un nuevo abogado de su confianza para que pueda hacerse cargo de forma inmediata de su representación letrada En este contexto su defensa recuerda que este caso no es un procedimiento civil sino uno penal excepcionalmente mediático en el que se imputan graves conductas y en el que cada día que transcurre no puede dar las explicaciones debidas ante el órgano instructor en detrimento público de su honor y de su derecho a la presunción de inocencia Pues ahí lo tenemos pero Errejón no decías que no había noticias falsas digo denuncias falsas mire lo que publicaba Errejón en su Twitter antes X dice esto es del 9 de septiembre de 2020 dice no hay denuncias falsas hay una derecha fanática cuyo trabajo es criminalizar a las mujeres Errejón si no hay denuncias falsas como dices ahora tú que has recibido una denuncia falsa es que esta gente no se sostiene ni un segundo señor Pérez Roldán Yo que precisamente soy experto en eso en derecho de familia y en denuncias falsas bien las denuncias falsas existen el Consejo General del Poder Judicial las niegan todos los partidos progres las niegan pero existen y cuando les toca a cada uno de ellos pues claro según el Consejo General del Poder Judicial había denuncias falsas ya no me acuerdo lo que publicó hace años un 0,01 bien pues claro con estos políticos este Aguilar no sé si os acordáis que le pasó lo mismo estas las pocas denuncias falsas que admite el Consejo que existen son siempre estos personajes porque el resto claro no son falsas es de una hipocresía tremenda las denuncias en este ámbito pues las hay falsas como las hay en cualquier otro ámbito pero es más en el ámbito de familia en el ámbito de relaciones entre hombre y mujer son más numerosas ¿por qué? porque todo el mundo lo sabe del amor al odio no hay más que un paso y entonces bueno pues se incrementan y claro que esta denuncia tiene yo como abogado experto en estos temas yo opino que esta denuncia tiene sinceramente matices que hacen pensar en su falsedad y más en la propia estrategia procesal que están siguiendo de alargar esto una mujer que es víctima de un delito de este tipo quiere que esto se resuelva cuanto antes no alarga el estrés postraumático meses de suspensión es una declaración en instrucción su abogada no puede ir en el despacho hay más abogadas yo puedo comprender que tú te fíes de un abogado para el juicio que es lo lo solemne lo complicado pero en instrucción una declaración que se hace ante un juez por qué pide suspender el procedimiento que queda aparcado y tiene razón el rejón en otra cosa vamos a ver supuestamente los imputados los investigados tienen una serie de derechos y uno de ellos es que no haya dilaciones en la administración de justicia por qué porque si hay dilaciones y luego uno resulta que es inocente bueno pues ha sufrido un calvario pero si después es culpable le condenan una pena resulta que ha sufrido un calvario anticipado porque ha estado pasando meses y meses esto es un tema penal lo que no puede es archivarse hasta abril porque claro esta mujer va a pedir su abogada una baja que va a durar previsiblemente 16 semanas es decir hasta marzo o abril va a estar el rejón que es un guarro que es muy malo todo lo que queramos pero es que tiene derechos claro porque delitos parece yo lo que he leído yo no he visto delitos yo lo que he visto es que en efecto pues le van a hacer pagar cosas que no ha hecho que luego habrá hecho otras muchas cosas muy malas y moralmente moralmente nefandas no digo que no pero penalmente habrá que verlo pero que poca vergüenza que poca vergüenza y el dolor que están causando estas políticas de verdad porque están destruyendo a muchísima gente a muchísimos hombres desprotegiendo a las víctimas cuando hay víctimas que sí que tienen que estar protegidas o sea y todo esto es un gran tinglado que se han montado para ganar dinero con la vida de los demás es que es tan dramático es que me parece tan terrible porque cuando uno conoce casos y sabe cómo han destrozado esas familias a muchos chavales porque no están alimentados además por ese fanatismo y resulta que era todo mentira es yo lo sabía que era mentira donde no hay ninguna coherencia entre lo que predican y lo que hacen y esto es una vergüenza es una vergüenza pero yo creo que hay que aprovechar para decir a todas horas y todo lo alto que podamos que esto es la realidad de lo que han estado predicando y el daño que han hecho y yo creo que es el momento de plantarle cara y acabar con esto ya de una vez pero es que hablando de los bulos y del pango es decir la izquierda es un bulo en sí misma es un fantoche es pura imaginación elucubración y fantasía y lo vemos constantemente es decir lo que pasa es que tiene una ventaja imbatible que es permitir a las personas egoístas o las personas que no hacen muchas veces lo correcto que quieren aspirar a más de lo que deben o merecen pues permitir cualquier tipo de jugada cualquier tipo de mentira cualquier tipo de hipocresía y al mismo tiempo escudarse en una ideología que encima lo santifica es decir encima lo que yo hago es por el bien es una cosa tremenda es una perversión enorme daño que hacen no solo a esos jóvenes o personas o maridos o parejas que después destruir la vida es que yo lo he vivido y lo he visto en el mundo laboral en el mundo se ha convertido en una espada de Damocles es decir hasta el punto que yo he tenido que vivir situaciones en las que prefieres si te reúnes con una compañera no estar solo que haya siempre alguien más es decir hasta ese punto nos han llevado a una situación en la que es completamente antinatural y de hecho y aquí hay un abogado es decir el derecho penal siempre ha sido para las cuestiones importantes es decir el derecho penal siempre ha tenido una mesura pero ahora mismo con esto de la violencia de género el derecho penal se ha banalizado es decir es que incluso una grosería una mala educación se ha convertido en un litigio legal es que han destruido absolutamente todo pues amigos vamos a recomendarles a todos ustedes donde ir a comer un sitio rico aquí en Madrid los montes de Galicia en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos carnes jugosas y postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos montes de Galicia en la calle Escona 46 Madrid reserva tu mesa hoy mismo señor Venegas donde tenemos que ir a comer a los montes de Galicia y a cenar y a cenar también señor Venegas muchísimas gracias por estar con nosotros un placer y viva España viva España siempre y amigos nos vamos a publicidad volvemos muy rápido va a venir con nosotros Loira Primo una de las mayores expertas en marketing y en comunicación de España y sobre todo vamos a hablar atención de la condena de la condena a la ladrona de la Kirchner la que quería recuperar la oposición contra Milet la que decía que Milet era muy malo y había robado más de mil millones de dólares todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar y menos los Kirchner PULS Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año PULS Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen